Bueno, la siguiente canción es Te Cogí la Mala de Paola Jara Te Cogí la Mala porque el corazón me lo ha lastimado Que no destrozaste una y otra vez Te Cogí la Mala Pues me he dado cuenta que por tus acciones Mas correspondido a mi buena fe Te Cogí la Mala con tu amigo 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 Y de mi mamá me ha sacado un salvo a los tratos Y de mi mamá me enteré de recorrer a los cachos Te Cogí la Mala con tu amigo Te Cogí la Mala con tu amigo Quiero ya, te escogí la mala, no nunca conmigo, te escogí la mala, quiero ya. La mala, la re mala, o sea, que ya perdió el año, siento, Natalia Manzuela, señor. Quiero ya, te escogí la mala, la re mala, que me gusta y bien, y nadie me contaba, con mis propios ojos, yo me pude ver, te escogí la mala, porque tú mismo llevaste a tu lado, y me sentía a tu modo, te escogí la pena, te escogí la mala, conmigo, te escogí la mala, Te escogí la mala, no te quiero ya. Y de mi papá, me ha tocado un par de malos tratos, y de mi papá, me entregué que les uní a tus tracos, te escogí la mala, por tu amigo, te escogí la mala, no te quiero ya. Te escogí la mala, por tu amigo, te escogí la mala, no te quiero ya. Muchas gracias. ¿Sí les gustó mi talento? Sí. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, les quería, si me podían apoyar, siguiéndome en mis redes sociales, las cuales son, TikTok, Instagram y Youtube. Me encuentran por Natalie Marcela Leal. ¡Muchas gracias! Un aplauso, por favor. Se nos dijo cuál era su nombre artístico. ¿Cómo es? Natalie, cómo te conocemos, con cuál es ese nombre para cuando triunfé por allá en los grandes estadios. Ah, bueno, mi nombre es Natalie Marcela Leal y mi nombre artístico es La Chica Boom. Ah, La Chica Boom, un aplauso para La Chica Boom en el colegio con subsidio Ciudadela.